Dios nos ha sacado de Egipto, nos ha sacado, ha sacado el pueblo de Egipto recuerda cuando Moisés habló con Dios, Dios se le apareció en la zarza y le dijo anda y saca mi pueblo de la esclavitud ¿por qué? porque he oído su clamor, he oído su queja, he oído y he visto su dolor y eso es lo que hace Dios con nosotros, escucha nuestra queja, sabe nuestro dolor sabe del sufrimiento que tenemos en el mundo, pero es porque hacemos decisiones incorrectas porque tenemos otro Dios, porque hacemos cosas en contra de la palabra pero Dios sabe y por eso nos ha regalado al Salvador, a Jesucristo para que en Él podamos tener comunión y tengamos vida eterna y seamos libres cuando venimos a Él, a Jesús, lo que ha hecho Dios es sacarnos de la esclavitud de las manos, de las garras de Satanás, del señorío de Satanás ¿para qué? no para que seamos libres, independientes y hagamos lo que queramos nos sacó para que sirvamos a Jehová